¿Qué es la justicia? Yo no voy a oponerme a lo que determine la justicia. Si la justicia determina qué podemos ser, nosotros creo que modificar la constitución hay que hacerla dentro de la constitución misma, creo que no hay que violarla en absoluto. Creo también que es importante modificar la constitución, pero dentro del marco legal y no violando la misma constitución. Entonces yo en ese sentido las normas están para cumplirlas y voy a cumplir las normas. No fue una cuestión de que no se anunció, nosotros subimos al consejo como lo hicimos todos los años. En el 2015 yo nunca hice una conferencia de prensa para anunciar elecciones. Nosotros necesitábamos entrar el decreto llamada a elecciones porque dentro del sistema las elecciones necesitan partidas presupuestarias y el presupuesto se trata dentro de poco tiempo. Entonces necesitábamos también marcar una situación de que nosotros el día 20 firmamos el decreto y el día 21 entró por mesa de entrada el Consejo Liberante. Así fue siempre y de ahí siempre salió y surgió la noticia. Pero a mí me parece que no es una gran noticia decir que el año que viene va a haber elecciones. Digo, hay dos posibilidades de tener elecciones para los sanrafalinos. Es la última semana de abril o la primera de junio. No cambia nada, no se modifica nada. Y me parece que por el otro lado marcar las reglas de juego con anticipación hace que quede claro que no estamos especulando. ¿Por qué no hice una conferencia de prensa? ¿Qué ley dice que estoy obligado a hacer una conferencia de prensa para anunciar lo que hago? Nosotros lo hacemos y marcha por el camino normal. Tiene que subir al Consejo Liberante, entrar por mesa de entrada, entrar en el sistema. Uy, ellos dicen, pero cómo, justo el día que el gobernador hizo el anuncio, que el gobernador hizo el anuncio, pero si yo estoy seguro que el gobernador hizo el anuncio enterado de que nosotros habíamos llamado a elecciones, pero nosotros llamamos el día 20 y a las 9 de la mañana entró al Consejo Liberante y a la 1 del mediodía el gobernador hizo el anuncio. Lo que pasa es que tenés hasta el 18 de enero el tiempo, hasta el 27 de enero tenés tiempo de hacerlo. Pero ¿por qué quedarme con la especulación de que no saben qué voy a hacer, si voy a llamar un día, si voy a llamar el otro? Yo creo que las reglas claras son mucho mejor para el sistema democrático y establecerlas con tiempo me parece que es importante para todos aquellos que quieran competir saber qué fecha tienen. Hay mucha especulación de que si se hacen cuándo, si se unifican, si no se unifican. La ley establece dos fechas posibles para los intendentes, nosotros elegimos una y vamos para adelante. Yo vivo en mi trabajo de la acción política y de la acción pública. Lo que haga, salimos también con el premio que nos otorgaron y tampoco hice una laraca de esa situación.